La ruta hacia los valles calchaquíes se interna poco a poco en la quebrada del río Los Sosa. Allí la selva deslumbra, especialmente al llegar al paraje del Monumento del Indio. Estamos más o menos en lo que es la mitad del camino entre la ciudad de San Miguel Tucumán al Valle de Tafí. Estamos aproximadamente a 1.100 metros de altura y se encuentra la imagen del indio Chasqui, que era un indio que llevaba el mensaje. Esta escultura fue realizada por el tucumano Pat Gai, que era un escultor. Estaba personalmente en el año 1942. Esta zona, como bien saben todos, habitaba muchas parcialidades indígenas. Entre ellas estaban los indios Tafí, más arriba estaban los indios Quilmes. También se encontraba la cultura candelaria. Y más abajo de donde veníamos estaban los indios Lules. El camino de ascenso hacia los valles, en los meses fríos del año, se enmarca en una sinfonía de ocres otoñales que sorprende a los visitantes. En estos lejanos rincones andinos, las viviendas de agricultores asoman al costado de la ruta entre las ondulaciones del terreno. Y detrás de cada páramo, la magia del lugar atrapa las miradas. En la localidad de El Mollar se encuentra la reserva arqueológica Los Menires. Un sitio que reúne más de un centenar de monolitos de piedra labrada, realizados por los milenarios pueblos del valle. Estos monumentos, los menires, pertenecen a la cultura Tafí, de unos dos mil años de antigüedad aproximadamente. Y han sido concebidos por estos antiguos pobladores, uno de los primeros grupos pueblos sedentarios del noroeste, por una cuestión religiosa de ellos. Aquí es posible admirar los grabados con representaciones humanas o de felinos. De estas milenarias figuras de piedra originalmente situadas a lo largo de todo el valle del Tafí. La cultura Tafí nos han dejado uno de los legados más importantes que tenemos en el noroeste. Con respecto a la parte científica tenemos poca información. Vamos a ver en algunos de estos monumentos figuras abstractas. En otros ya trabajos más específicos, rostros. Ellos trabajaban la piedra con otra piedra más dura. De ese modo realizaban estos monumentos. Algunos bloques aún conservan restos de sus pinturas originales. Muchos de ellos encierran un significado dogmático cercano a la fecundidad, la reproducción y las buenas cosechas. Estos monumentos originalmente estaban dispersos por el valle de Tafí. Tenemos menires que pertenecen aquí al Moyar, a Casas Viejas, Potrerillo, Rincón. En el 76, en la época de facto los arrancan de su contexto, lo agrupan en entrada al pueblo por cuestiones turísticas. En los 26 años que estuvieron allá sufrieron mucho deterioro por cuestiones climáticas, vandalismos e incluso robos. Aquí los tenemos hace 6 años por una cuestión de preservación. Además de estar cuidados por nosotros, aquí están malles guardados. El pasado milenario de la cultura Tafí despierta admiración y curiosidad. Tal vez porque los enigmas que encierran los monolitos aún no han sido develados y su mensaje, que llega desde las profundidades de la historia, sigue siendo un misterio. Enclavada en medio de un panorama andino verdaderamente increíble, dueña de un espectáculo visual sorprendente, la centenaria estancia Las Carreras luce su antigua estirpe rural en el corazón de los valles calchaquíes. Lo que estamos viendo al fondo es la parte de la estancia, el casco de la estancia. Un casco muy antiguo, un casco que es justamente construido por los jesuistas, que son los que vivían en el lugar. Y a partir de 1700, cuando esta gente, esta familia Frías Silva, son compradores de estas tierras, y a partir de ahí en más, siguen siendo los dueños, que hasta ahora tenemos una décima generación de la misma familia Frías Silva, que son los actuales dueños. La historia del lugar se entrelaza con los propios orígenes de las familias de la región, las que suman varios siglos de tradición y cuya epopeya se renueva en el relato de sus descendientes. Esta es una estancia en completo funcionamiento. Depende de la época del año en la cual uno venga, puede ver lo que es una cosecha, una siembra, ya sea de papa, de frutilla, algún tipo de pastizal para los animales. Todos los días puede ver, digamos, en vivo el ordeño y posterior elaboración del queso. Se trabaja a los 365 días del año, no importa si es sábado, domingo, feriado, fiestas de guardar, siempre estamos en funcionamiento. Transformada en un confortable establecimiento para alojar visitantes, la estancia, no obstante, conserva intacto el espíritu del lugar. Acá en la cocina regional de Estancia de las Carreras interviene mucho la papa, interviene por excelencia la leche, lo que es el queso, por la fábrica de queso que hay en Estancia de las Carreras, interviene mucho lo que es la manzana, la frutilla, porque hay cultivo de frutilla, lechugas en verano y, bueno, nueces, flores. La combinación de alta cocina y buena hotelería no impiden la realización de las actividades rurales de la estancia. Nosotros estamos a 2.300 metros sobre el nivel del mar, en un cerro intermedio que es un poco que divide el valle, que se llama El Pelado, también se lo conoce como Cerro del Medio. En el año 1779, un antepasado de la familia compra las tierras en remate público. En cierta forma, cuando se fundó el Virreinato del Río de la Plata, cuando el Virrey toma cargo de todos los asuntos que le correspondían, se da con que todas las tierras que habían pertenecido a los jesuitas estaban en poder de la Junta de Temporalidades de España. Entonces solicita autorización para la venta en remate público y así es como un antepasado de la familia compra el valle de Tafí. En cierta forma, luego, bueno, de generación en generación, después esto se fue dividiendo entre las nueve hijas mujeres que tenía José Frías y Araujo y de ahí surgen las, podríamos decir, las siete grandes estancias, de las cuales actualmente solo existen cinco, cinco de las cuales cuatro están haciendo turismo. Los interiores reflejan calidez y buen gusto en cada rincón de la casona. Una calidez basada en la combinación del estilo rústico propio de los establecimientos rurales, con una dosis de confortabilidad y armonía adecuada a las características de estos parajes, donde la comida regional es esencial. Hicimos una carta especial únicamente con carne de llama. Una carta donde hay carnes rojas, carnes blancas y pastas, y una carne que es carne de llama, una carta que es carne de llama exclusivamente. Para el turismo extranjero y tanto para el turismo nacional, lo toma con mucho agrado al tema este de la carta con carne de llama. Mi abuelo ahora, quizá 15, 20 años, empezó con esta idea de empezar a recibir turismo en su casa. Todo el mundo le veía que vos estás loco, cómo vas a abrir tu casa, gente que no se conoce. En ese momento el turismo era un turismo de hotel netamente, y ni se pensaba que podía llegar a algún momento a existir esto que es el turismo rural, que es algo tan lindo en nuestra... bueno, que es una nueva forma de turismo, un turismo alternativo, ¿no? Y en cierta forma nuestra intención es tratar de recibir al turista como si fuese un amigo, no como un número más, sino como realmente como si fuese un amigo y que se sienta como en su casa. Entonces buscamos lo que es la atención lo más personalizada posible, y que al mismo tiempo puedan tener la vivencia de lo que es este lugar tan maravilloso, que puedan realizar desde una cabalgata, una caminata, poder presenciar la elaboración del queso, y por qué no simplemente sentarse a disfrutar de lo que es este paisaje, que bueno, creo que las imágenes hablan por sí solas, ¿no? En los alrededores, el clima apacible y la belleza impactante de los rincones del valle configuran un innegable regocijo del alma y el espíritu. En tanto, es momento de conocer un preparado típico, el tamal. El tamal es un plato que está preparado por medio de harina de maíz, zapallo. Se hace un puré con un porcentaje de grasa. A eso se le agrega la carne de cerdo, se le agrega un relleno que está hecho con carne de cerdo, carne de vaca, cebolla verdeo, cebolla blanca, pimientos y condimentos. Eso se pone en una chala y luego cubrimos con más relleno, más la parte de la harina de maíz con el zapallo. Esto va a depender mucho del tamaño que ustedes lo quieran hacer. Este es un buen tamaño para hacer un tamal. Cerramos una chala para un costado, la chala para el otro costado. Vamos cerrando, capa por capa. Presionamos, tenemos bien ahí. Y ahora un secreto. Cerramos con el dedo, apoyamos donde termina el relleno y cerramos. Con la otra mano, con el otro dedo, empezamos a bajar el relleno para que quede bien apresionado y cerramos. Doblamos la chala y nos quedó nuestro tamal armado. Envolvemos y cerramos con la misma chala haciendo un piolín o con un piolín de algodón. Una vez que lo terminamos, eso lleva un pequeño hervor, un hervor de unos 10 minutos aproximadamente para que tome forma, para que cocine un poco, juntemos un poco el zapallo con la grasa y la harina de maíz. Ya armado el tamal en la chala y luego lo dejamos reposar. Cuando el cliente pide un tamal, lo volvemos a calentar y lo servimos. La amplitud espaciosa de los ambientes de descanso y el diseño luminoso de sus interiores son parte de la permanente búsqueda de confort para el visitante. Si la cocina no tiene un alma, uno cuando entra a un restaurante, entra a un local, siente el alma esa del cocinero y eso no lo da nadie. Eso lo pone cada uno en su trabajo. Eso no cuesta plata, eso no se compra, no se aprende, no se estudia, eso sale de cada uno. Sale de lo que es cada uno y bueno, eso es lo que se le da. Cada día es un desafío porque acá es como que todo es mucho más difícil, desde la comunicación todo. O sea, acá hace cuatro años el teléfono ni existía. Hoy por hoy tenemos un teléfono en microondas, tenemos internet. Yo hoy por hoy puedo venir, sentarme en el corral, estar viendo cómo están orneando las vacas y puedo trabajar con internet. Es algo que quizás nunca lo hubiésemos pensado, ¿no? Y quizás todo esto del turismo en cierta forma nos está permitiendo redescubrir cosas y bueno, como te digo, ir sorteando dificultades. Y sobre todo eso, ver cómo la gente disfruta y cómo la pasa bien. Y uno dice, bueno, es la que a uno lo motiva para seguir adelante. Tenemos mucho para mostrar, mucho para enseñarles, para contarles la historia de lo que es el valle. Y que este, bueno, que cuando estén por los valles calchequíes, que no dejen de llegar por la estancia a las carreras, que está a 14 kilómetros de lo que es el centro de Tafí, por camino de Ripio, pero que bueno, cuando ellos lo visiten, comprobarán lo que es. Allí, en la grandeza natural de sus cumbres, el valle se manifiesta con su típica vegetación salpicada de algarrobos, chañares y talas. Y en sus confines, el magnífico espectáculo de un paisaje imponente, de infinita belleza, que impacta, que conmueve, que domina horizontes, espacios y distancias. Gracias. 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 Gracias.